¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Ya, flota! ¡Plota! ¡Plota, Esteban! ¡Plota en traba! ¡Ya! ¡Ahí está, Seba! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eska! ¡Pelea! ¡Pelea, Nacho! ¡Dale, rápido! ¡Já! ¡Perdón! ¡Sube, Seba! ¡Sube, Seba! ¡Ayúdenlo a caer! ¡Ayúdenlo a caer! ¡Arriba! 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 ¡Baja! 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 ¡Dale 37! ¡Dale! ¡No! ¡Nacho! ¡Franqui! ¡Dale! ¡Seña! ¡Acércate! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Cebal! 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 ¡Aflutamos! ¡Toma! ¡Compa! ¡Corre! ¡Dale Tiba! ¡Dale ahí! ¡Llegale Toto! ¡Llegale! ¡Uy! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡El Tío! ¡Dale! ¡Tómala! ¡Dale! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Esteban! ¡Ya pues! ¡Se va! ¡Esteban! ¡Toto! ¡Te hay que quitar acá! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Macho! 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 ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Toma la Toto! ¡Dale, mete un traje contra! ¡Dale! ¡Nachos! ¡Nachos! ¡Toto al centro! ¡Allá sea! ¡Venos! ¡Venos! ¡Nachos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ataca! ¡Nacho! ¡Nacho sigue! ¡Ataca! bien y otro para ti Nacho lleven agüita ahí está tomas Nacho más grande pasa con la mano de ellos bien Nacho hay que correr más hay que correr más vamos 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 ya adelante contra atrás allá Nacho con Seba Seba ya larga dale Seba sube sube en el este tonto vamos parejo te vas Nacho acompáñalo con el seba venga bueno acompaña macho ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No! ¡Nacho! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Toto Verde! ¡Bien, Toto! 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 ¡Juen! 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 ¡Venga, le está que viajar! ¿Cómo se te ocurre viejo? Dale chucho Tómalo, tómalo Amarilla ¡Lantino, eh! ¡Nacho! ¡Lánzala tú! ¡Ototo! ¡Es tonto! ¡Es tonto, no es! Saca Nacho Es tonto, es tonto Si, tu Mira Nacho, sale A la mansita A la mansita Tiene el Chiquitito Esto es la gas Gracias Arriba Arriba Sigue Esteban Sigue Esteban No la saque No la saque No la saque Piña Bien Está calmito Campaña a todos Sigue Santiago ¿Sí? 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 ¿La mano nos va a decir? Sí, yo... Hay que decirme allá en el colegio ¿Ah? Hay que decirme allá en el colegio Oye... Oye, eso no se quedó Oye, eso no se quedó Ya si no puede Oye, eso no puede Oye, eso no puede Oye, eso no puede Oye Oye, eso no puede Me voy ¿Sí? ¡Llega! Hay que seguir La última, dale, la última, con todo, empezando, la última, con todo, dale. ¡Cuidado, ahí está, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Dale, amigo, cuídala! ¡Dale, Pato! 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 ¡Vas a saludar a los hijos que están ahí! ¡André! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nacho! 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 ¡Gerardo! ¡Gerardo, a este lado! ¡Fue la pelota! ¡Atenso, Karim! ¡Toto, arriba! ¡Ven, mamá, Camila! ¡Toto, arriba! ¡Fue la buena pelota! ¡Dale, dale! ¡Camilo, dale! ¡Ya! ¡Atras! ¡Ahí está! ¡Métete, Camilo! ¡Ya! ¡Corre! 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 Sigue Carlos , sigue. Ojo tengámosla ... ¡Vamos, que te den la pelota! ¡Vale, Carín! ¡Vale, Carín, pues! ¡Vale, Aluyo! ¡Fuera! ¡Bien, Camus! ¡Nacho! ¡Que te den la pelota, Nacho! ¡Arriba! ¡Suéltalo! ¡Fuera! ¡Fuera, Nacho! ¡Corre! 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 ¡Pero qué rato! ¡En el medio, güeyón! ¡Hay que jugarla! ¡Ay! ¡Si, vieja! ¡Ale, sigue así! ¡Sigue así! ¡No voy a que golpear, sí, viejo! ¡En el rato, eh! ¡TV! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Dane! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Se patea por Nacho? ¡Dale, güey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a reposicionarse! ¡Vamos, chulo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, todavía quedamos! ¡Van a vos, ganamos! ¡Van a vos, todavía quedamos! ¡Dé, ganamos! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, Santo Tomás!